Cazas cerradas Música 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 Caras, discómbles Cazas cerradas Viejito Oiga, ando bien preocupado Porque la cabrita ahora dice que se quiere cambiar de casa Que no cabe aquí adentro Le dije, tenemos espacio suficiente Pero, ¿qué es que nomás le decís me voy a cambiar? Y ya, si me es un niño de pájaros Que me voy a hacer el gato ¿Sabes qué se me hace? Que se quiere traer a vivir aquí al suegro Imagínese Entonces tiene razón, porque aquí el suegro no cabe El globo de caltolla no cabe Aquí no va a caber obviamente Pero oye, que es puro espacio y espacio Sabemos que Eso, con el globo de caltolla Pero si se está ahí, al gato montés A la reina No, me va a mandar a mi papá A la reina Que tiene otra cita que para ver a otra casa Ya ha visto como tres casas ya Y más grande, cada vez la ve más grande Oye, ¿por qué no le dices que vaya a ver el castillo de Chaputrepeg A ver si lo entira? Yo chavo, yo chavo, yo chavo Cada vez Ay, Dios mío, esta mujer ¿Usted se cree que...? Ay, no, 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 no Oye, cabrita Quiero un hombre campeón de casa Sí, sí, es que mira Vamos a estar más amplios, viejito Aquí no cabemos porque son dos habitaciones Tú tienes un clóset lleno tuyo Y necesitamos tres habitaciones, ¿estás de acuerdo? Pues vamos a buscar buena mitad Pues ahorita tenemos cita a las cuatro y media Y el cuello como quiere Pero no le digas a él Vamos como que yo no quiero Pero sí, no, pero yo me voy a ir ¿La cuella? ¡La cuella, la cuella, la cuella! Si te quieres cambiar Vamos a cambiar No cabemos aquí El pollo tiene que entender que no cabemos Aparte la diferencia no es mucha O sea, tampoco es como que va a dar gran diferencia Hay que cambiarnos Vamos, vamos, vamos Pero ahorita, ¿qué hora son? Cinco y se mea ¡Pollo! ¡Pollo! Ya, órale, que es a las cinco y media la cita Este hombre ¿Vas a ir, Capi? ¿Qué te pasa? Ah, hay que cortarte las unidades Viejito, viejito, viejito ¿Sí habló con ella? ¿La pudo convencer o algo? Ya le dije, es una locura Ya la maltraté Ya la maltraté Y le está loca Pues eso no se hace Sí, le damos al avión y ya Vamos, vamos, vamos Ahí vamos Vamos, vamos Vamos ahí Entonces, este Esa es la La es común Así es ¿Van a tener otra? Eh, no es probable No sé Sí, pero todavía no van a confinar Pero es mucho más grande Entonces ya le he comprado Oye, ¿te gustó la casa? Está bonita, mami No la primera La segunda que vimos La primera no es esta No, está bonita La segunda, Pollo Está muy bien Está bien, está bien Yo la siento un poquito grande No, no, está grande Somos cinco personas Son tres habitaciones Una para el viejo Una para el capi y el licenciado Y una para ti Para mis solitos Oye, ¿no te va a dar miedo Estar ahí en un espacio tan grande? No, Pollo, no me va a dar miedo Ponte feliz ¡Ah! Viejito La cabra tiene un pacto No sé con quién Pero todo se le acomodó Para que la casa Le aceptaran todo Yo se puso con ella Y ya Se hizo lo bueno Yo veo que está bien Bueno, nos cambiaremos Yo la siento un poco grande Pero Mira, no está grande Porque fíjate Aquí son dos habitaciones Y luego duermen ustedes Con los niños Y en cambio a mí Tengo la mía Tiene la tuya Y tiene la de los niños Privacidad, ¿verdad? Privacidad, claro Eso Pues El salto del tigre Del ropero ¿Qué va a ser fácil? Bueno Bueno Ahora Vamos Una Un salto del tigón Todos Odden Todos 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 Am ex ¡Gracias!